Mi nombre es N, el pintor de nubes La letra N de la palabra nadie Soy nadie Yo Hoy soy nadie y dejé rastros de sangre Son esto que escuchas, aquí puedes encontrarme Javier se fue a buscar a N y murió en batalla Ausentismo ya no le teme pues el en todo se hallaba Pero no encuentra puertas para salirse de esto Y así se apete entre letras Ahogándose en un texto y es que el mar se desborda Por todo el llanto feliz salte por la borda Y aquí me ves nadando Tenía el alma seca a punto de marchitarse Hoy navega sobre un iceberg por el temor a ahogarse Mientras que a algunos la vida no les da tregua Yo siento meca en tsunamis y vivo en un vaso de agua A pasear puedo invitarte Más no volver a casa pues me moría de hambre Y me comí las migajas Me queda un lapicero y el dolor del momento Solo soy un relojero que está perdiendo su tiempo Hoy voy en busca de lo que perdí buscando Del momento y el cuando De la paz luchando Soy un muso que el cielo ha tocado Solo otro iluso desilusionado Hoy voy en busca de lo que perdí buscando Del momento y el cuando De la paz luchando Soy un muso que el cielo ha tocado Solo otro iluso desilusionado Soy las marcas en mi piel El ayer que no olvidé Mi futuro en el papel Y el presente que abracé Y tenía espinas Era por protección Quizá ellos tenían razón Y yo perdí la razón Pero encontré partes de mí Que desconocía Y también noté que ahí había mucha parquería Eres quien te recuerda No te piensan Eres nada Limpiando mierda Aprendí a detestar al que la caga La marea no controlo Y mi vida empieza a hundirse Estando solo Aprendes a parchar el barco Hasta con chicle No estoy atento Porque estoy en otro lado Y es algo extraño Porque esta fluma pesa Estresa que pase el tiempo Y yo sigo aquí atorado Cumpliendo años Pero no mis promesas Hoy voy en busca de lo que perdí buscando Del momento y el cuando De la paz luchando Soy un buzo Que el cielo ha tocado Solo otro iluso desilusionado Hoy voy en busca de lo que perdí buscando Del momento y el cuando De la paz luchando Soy un buzo Que el cielo ha tocado Solo otro iluso desilusionado Hoy voy en busca de lo que perdí buscando, del momento y el cuando, de la paz luchando Soy un buzo que el cielo ha tocado, solo otro iluso desilusionado Hoy voy en busca de lo que perdí buscando, del momento y el cuando, de la paz luchando Soy un buzo que el cielo ha tocado, solo otro iluso desilusionado Gracias por ver el video.